¡Solvete! 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 Es lo que olvido cuando yo me muera Yo no quiero ojos que maden mi ojos Lo que es lo que quiero es que canten canciones Que se orara a fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten en mi orgullo Una serata por la madrugada Voy a mi cuerpo este mundo a la tumba Lo único que quiero es que canten en mi orgullo Una serata por la madrugada Yo no quiero llantos Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero llantos, yo no quiero llantos, yo no quiero nada Yo no quiero llantos, yo no quiero llantos, yo no quiero llantos